Así es, efectivamente, la noche de ayer mostramos una fotografía de Factor X donde se veían totalmente desnudos, varios bailarines de diferentes grupos opinaron, pero esta noche ellos nos aclaran y nos revelan todo lo que sucedió con esta foto y por qué se animaron a hacer esto que no es muy común. Jason, ¿cómo está? Bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente y sí, la verdad es que aquí no, en este país no es muy común ver fotos de desnudos, también la gente se puede impactar un poco, pero en otros países es completamente normal. JP, ¿de quién fue la idea y por qué hacer una foto así? Sí, nosotros tenemos un amigo que a veces nos ayuda mucho con la imagen del grupo y él había dicho ya a Jason que hagamos una, por qué no hacer una foto de un concepto de unos modelos estadounidenses que estaban así como nada más tapándose sus órganos. Entonces, lo que hicimos fue hacer una foto muy sensual, pero no llegando a ser vulgar, que es, de hecho, esa foto es una prueba para una portada de una revista que va a salir muy pronto, que es una revista que se llama Overnight, que está... ¿Esa revista es de dónde? Esa revista es de Guatemala, de Salvador y Panamá. Alan, ¿la fotografía tiene algún arreglo de Photoshop o están totalmente desnudos? Bueno, no, arreglo de Photoshop no tiene, de hecho, si pudieron algunos ver la fotografía, de hecho, se veían algunas sombras en los cuerpos de nosotros. Y sí, efectivamente, estamos completamente desnudos y la fotografía, pues, muy profesionalmente, todos nos comportamos a la altura y todo salió muy bien. Jason, JP y Alan, ¿les importa mucho lo que diga la gente después de esta fotografía o lo que dijeron, pues, colegas de ustedes? Pues, bueno, la verdad, los comentarios buenos los escuchamos, los malos también, a muchos no les gustará, a otros lo verán bien, pero estamos en un país libre, de expresión libre, y aquí cada quien tiene derecho a opinar lo que sienta o piense. ¿Les molesta que los tachen como de mar y pepinos? Dey, que tachen de mar y pepinos sí, la verdad sí molesta. No, no, es que cada uno tiene su forma de hablar, pero no somos mar y pepinos. ¿Esto es una forma para vender shows que no se están vendiendo? Factor X siempre, siempre estuvo vendiendo, siempre estuvo vendiendo, nunca tuvimos una semana mala. Bueno, esto es parte de lo que había que aclarar y que justamente Factor X vino a dar la cara y a responder, pues, ese montón de preguntas que ayer quedaron después de esta publicación. Regresamos con ustedes, Edgardo Camacho, intrusos de La Frándula.